es lo que debemos hacer para reducir los contagios y hay que hacerlo permanentemente, mucho más ahora que han aumentado, como han aumentado los contagios. Estamos además aquí en este programa también porque hay un nuevo decreto que estableció una serie de restricciones y empieza ese decreto mencionando el uso del barbijo, mencionando la distancia, mencionando toda serie de cuidados que son responsabilidad individual, que no nos puede estar controlando la policía todo el tiempo y necesitamos que la gente entienda que es fundamental el uso del barbijo para prevenir el contagio. No le queda otra al presidente que ponerse el barbijo todo el tiempo, ahora que esperamos que se recupere pronto, que a veces se descuida, él mismo lo admitió que no era un ejemplo así, cuando se descuida. Es verdad, pero bueno, todos sabemos que hay que tratar de usar el barbijo la mayor parte del tiempo posible porque realmente es la forma de prevenir el contagio. Así que es muy importante, es incómodo, sabemos todos sabemos que es incómodo, que no es lo mismo que estar sin barbijo obviamente, pero bueno, hay que usarlo, hay que hacer ese pequeño sacrificio y otros más para cuidarnos, cuidarnos entre todos. Es la única forma de seguir adelante y sobre todo, como dijo el presidente, aprovechar este tiempo para intensificar la vacunación y evitar que las personas mayores, que son las que tienen más riesgo de contraer una enfermedad grave, no la enfermedad, sino que tenga consecuencias graves la enfermedad, se puedan prevenir y estar protegidos con la vacuna. Así que hay que usar el barbijo. Bueno, ministra, la entrevista sabe que se la van a hacer los jóvenes de todo el país, estamos en cada rincón de la República Argentina. Antes le vamos a hacer una pregunta con Cata y la primera, principalmente entender sobre este DNU, ¿cómo van a ser estos controles en estos horarios en los que no está permitido circular? Bueno, el DNU estableció la prohibición de la circulación de 0 a 6 de todos los días, esa prohibición tiene pocas excepciones, van a estar exceptuados los que están trabajando en una actividad esencial y hay, por supuesto, consideración hacia quienes tienen que hacer uso de algunas de esas horas para poder volver a su casa o bien dirigirse al trabajo. Nosotros, con las fuerzas federales, vamos a estar controlando los principales accesos que van de provincia de Ciudad de Buenos Aires, con controles fijos en este horario de 0 a 6. Esto es en el Puente Purredón, Puente La Noria, Autopista Riccieri, Ruta 8-9 y el peaje de la Autopista Oeste. Reforzalo, Sabina, por el tema de las fiestas clandestinas, que salgo, acá hay pibis, pibes, pibes, que van a boliche, salen o se empiezan a juntar en casa, se hacen fiestas en casa. O sea, reforzar, ¿cómo van a ser esos controles para que sepan que no están permitidas las fiestas? Nunca las tuvieron, pero que van a ser más fuertes. Claro, ¿qué significa? Porque cuando se encuentren con las fuerzas de seguridad, ¿qué es lo que va a pasar en ese encuentro de control? Claro, encuentran una fiesta clandestina, por ejemplo. Yo quiero pasar, usted mencionaba Puente Purredón, quiero pasar, me encuentro con las fuerzas de seguridad. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué me van a decir? No, no, lo que le van a pedir a la persona que circula en esos accesos es el certificado que lo habilita de una actividad esencial. Si no trabaja en una actividad esencial, no va a poder circular. El temperamento, un criterio que va a adoptar la fuerza, va a depender también de cuál es la respuesta del juzgado de la Fiscalía Interviniente. Lo que va a pasar es que se le va a librar un acta porque está cometiendo, digamos, una infracción y se verá también en el futuro la reincidencia. Si hay alguien que reincide, seguramente el temperamento va a ser la aplicación de una sanción más grave. En principio habrá labrado de actas por parte de la policía con conocimiento de la Fiscalía o del juzgado que interviene en cada jurisdicción. Esto en el caso del tránsito en estas zonas donde nosotros vamos a hacer el control fijo en el horario donde está prohibida la circulación. Respecto de las fiestas clandestinas o las reuniones de más de 20 personas en espacios públicos, allí nosotros tenemos en el Gran Buenos Aires fuerzas federales que están desplegadas en 31 distritos, en 31 municipios. Esas fuerzas hacen tareas de patrullaje, de controles que ahora venían siendo reforzadas en trabajo directo con los municipios. Esas fuerzas federales van a trabajar e intervenir en evitar este tipo de encuentros de muchas personas en la vía pública, en espacios públicos. En cuanto a las fiestas clandestinas, ahí en general la intervención es de la policía provincial porque son las policías provinciales las que tienen la respuesta del 911, que es generalmente donde se denuncian ese tipo de actividad, que ahora va a estar prohibida. Ya estaba prohibida en realidad, pero bueno, era con más énfasis. Van a reforzar controles básicamente, para que no hayan fiestas clandestinas. Sí, lo que es muy importante es que la policía de la provincia, de las provincias en general, la policía de la provincia porque es uno de los lugares donde hay mayor tasa de contagio, responda a los llamados que hacen los vecinos denunciando o bien ruidos o música alta. ¿Y está respondiendo la policía bonaerense a cargo del ministro de Seguridad, Sergio Berni? ¿Están trabajando de forma articulada para que esto suceda? Sí, sí, digamos, ellos ya vienen trabajando en ese sentido. Inclusive muchas veces interviene la propia municipalidad en esas fiestas clandestinas. Además, ha habido ya en el pasado medidas tales como secuestrar los equipos de sonido que se utilizan y labrar actas y también multar. Así que eso se va a seguir haciendo con más fuerza. Lo que quiero decir es que hay una parte de la responsabilidad que le compete a las fuerzas federales y otra parte que le compete a la provincia. De acuerdo a quien esté más cerca del lugar, será también la fuerza que intervenga. Y además hay que decir que para nosotros también es muy importante para comunicar a la población que frente a la presencia policial y la indicación del policía o la policía para que cese alguna de estas actividades que están prohibidas en el decreto, los ciudadanos accedan y respondan a la orden de la policía. Eso es muy importante también para evitar situaciones de fricción, de tensión, de espacio tensión, no de detención, de tensión. Y también algunas de estas figuras que muchas veces que no queremos que ocurran, que son las de resistencia a la autoridad, que ya pone a la policía en una situación que no es la que queremos, vamos a avanzar en ese sentido. Si la gente no responde como debería responder a la autoridad policial que le indica que debe cesar en tal o cual conducta. Bueno, están escuchando a la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric. Le va a empezar a responder entonces ya mismo a los jóvenes de todo el país. Primera pregunta la hace Beltrán acá en el piso. Hola, ministra. Un placer hablar con ustedes. Justamente quería preguntarle con respecto a algo que estaba hablando recién. Llevamos 28 días sin saber dónde está Tehuel y en el caso también de Facunda Estudillo Castro habría policías implicados. Durante esta pandemia diversas organizaciones LGBT y de derechos humanos han reportado abusos de la autoridad. Y entendemos que ante este nuevo DNU las fuerzas de seguridad van a ser quienes implementen las normativas y van a vigilar que esto se cumpla. Pero le quería preguntar a usted, ¿quién vigila a quienes nos vigilan? Bueno, es muy buena pregunta. Nosotros estamos también muy comprometidos y somos responsables, por supuesto, de la conducta que tienen las fuerzas federales en nuestro caso, porque a mí no me dependen las policías provinciales, pero sí las fuerzas federales. Y nosotros tenemos ahora dos tareas importantes por delante frente a este nuevo DNU y frente a lo que vos decías que ha ocurrido en el pasado con Facundo y otros casos, ¿no? Espinosa en Tucumán, la comunidad Cuomo en Chaco. Luis Espinosa, sí, claro. Hubo varios casos de abusos. Y bueno, una serie de otras situaciones que han ocurrido en el pasado. El lunes próximo nosotros tenemos una reunión virtual por Zoom con el Consejo de Seguridad Interior que reúne a todos los ministros y ministras de todo el país para indicarles cuáles son los criterios que el Ministerio de Seguridad promueve frente a este DNU para reiterarles cuáles son las recomendaciones que nosotros ya hemos hecho el año pasado para evitar casos de violencia institucional. Y estamos trabajando con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con Horacio Pietragala, para reforzar esas recomendaciones y tener un documento común que sea la guía de actuación de las policías, tanto de las Fuerzas Federales como de las policías provinciales, frente a situaciones que implican distintos tipos de poblaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones, ministra, por ejemplo? Bueno, hay recomendaciones que tienen que ver con, por ejemplo, evitar las detenciones en algunas circunstancias, siempre dar la intervención al juzgado, siempre dar intervención al juzgado, no hacer ninguna detención si no es con la intervención del juzgado, no dejar a las policías ante la arbitrariedad de tomar decisiones sin consulta con el juzgado, porque, digo, esto tiene mucho que ver con el hecho de Facundo Estudillo Castro. Sí, estaba pensando en ese caso, ¿no? Todavía no se esclareció qué pasó con Facundo, pero la policía está en la mira ahí. ...información de que no hubo la intervención que debió haber tenido el juzgado en su momento, a Facundo se lo dejó caminando solo por la ruta, en fin, hay, me parece que algunas recomendaciones que tienen que ver con eso, con que el principio fundamental de este decreto es el cuidado, y el cuidado puede redundar en el abuso de la fuerza o en casos de violencia institucional. Entonces, las policías tienen que ocuparse, sobre todo, de que se sostenga el cuidado de las personas, y no terminar en abuso de la fuerza. Entonces, una recomendación central es siempre la intervención de la fiscalía o del juzgado frente a cualquier situación en donde haya, por ejemplo, resistencia a la autoridad, ¿no? Que es la figura que en general termina generando situaciones que hay que lamentar. Digo una para dar un ejemplo de algunas de las que van a ser comunicadas en cuanto terminemos el documento con la Secretaría de Derechos Humanos. Ministra, ¿cómo le va? A Gonzo Bizán la saluda, consultarle, ¿qué pasó con Facundo? ¿Por qué no se sabe nada? Bueno, hay una investigación que sigue su curso, la investigación no se detuvo. Pero está trabada, ¿eh? Los fiscales han pedido un montón de medidas de prueba, hubo líos ahí con la jueza, con el fiscal local. Después Presidencia apoyó llevando a los fiscales a Solín y otro fiscal más, que ahora se me fue el nombre. Sí, Heim, Andrés Heim. Pero en el momento todavía no. La madre, Cristina Castro, sigue pensando que fue la policía y el Estado no le dio ninguna respuesta, que es un poco la preocupación de la pregunta de Gonzo y de muchos pibes que hacemos altavoz, ¿no? Porque son pibes de la misma edad que Facundo. Entiendo las preocupaciones. Por supuesto, somos respetuosos de la autonomía, de la justicia. Nosotros pusimos a disposición nuestro sistema federal de búsquedas en su momento, el equipo argentino de antropología forense que nosotros ofrecimos y trabajó con la fiscalía, con Heim y con Asolín. Yo sigo teniendo contacto con la mamá de Facundo, que a veces me pide información. Trabajó la policía federal en su momento. Hace dos o tres semanas hubo un allanamiento de la Gendarmería Nacional. Es decir, que la causa no está parada, la causa sigue activa. Lo que sí ha ocurrido es que no hay, aún con estos nuevos fiscales, no hay evidencias por ahora que permitan imputar a la policía. Y esto es más allá de lo que yo quiera o lo que ustedes quieran. Aún con esta nueva conformación de una mesa de trabajo con los fiscales, no se hallaron todavía evidencias, indicios que permitan imputar a la policía. Pero bueno, esperamos que el trabajo, confiamos plenamente en el trabajo del fiscal Heim y en el fiscal Asolín, que son sumamente competentes y profesionales, y también en el auxilio que ha prestado la policía federal y ahora la Gendarmería, para que la familia, para la que Cristina, la mamá de Facundo, tenga todos, digamos, los elementos para confiar en el trabajo que hizo la justicia y en la determinación de las responsabilidades en la muerte de Facundo. Ministra, bueno, vamos a viajar por el país. Este es un programa federal. Estamos en distintas partes de la República Argentina. Nos vamos a Río Turbio. Desde ahí viene la primera pregunta. Ahí está Amir. Ministra, buenas tardes. Desde Río Turbio, Santa Cruz. Y bueno, la consulta tiene que ver con algo que también muchas personas, muchos vecinos incluso manifestaban y tiene que ver con los protocolos de lo que son los aeropuertos, pero puntualmente con los aviones, donde se habla que no se cumple con lo que es el distanciamiento. ¿Cómo se está trabajando también, desde Nación, con esto? Bueno, ahí los protocolos los establece el Ministerio de Transporte, junto con, en este caso, con las Unidas Argentinas y con la ANAC. Nosotros tenemos intervención a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No controlamos los protocolos para el ingreso a la aeronave y para el egreso. Ahí, la verdad es que yo recientemente viajé a Iguazú y, bueno, transité por aeroparque. No se deja entrar a ninguna persona dentro del aeroparque que no sea pasajero y eso garantiza el distanciamiento en todo lo que hace a las fases, digamos, de check-in y preembarque y embarque. En eso la Policía de Seguridad Aeroportuaria se mantiene controlando, que se cumplan. Y lo mismo, y esto sí es un trabajo bastante más pesado para la PCA, hay que decirlo, que es todo el control que se realiza en los arribos de Ezeiza de argentinos que regresan del exterior, donde ahí hay, sí, digamos, un protocolo mucho más estricto que, bueno, incluye, por supuesto, el testeo, hay un circuito que se ha armado ahí que, bueno, la PCA también lo garantiza, lo contiene, lo controla para determinar qué personas de las que llegan del exterior deben ser aisladas y cuáles pueden volver a su domicilio. Así que, yo diría que hay, bueno, hay un cuidado que al menos nosotros desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria debemos decir que destacamos porque es un esfuerzo muy grande. Quiero además agregar que la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo una tarea realmente muy, muy importante durante todo lo que fue el trabajo de repatriación de argentinos el año pasado. Nosotros tuvimos los primeros contagios de las Fuerzas Federales en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fueron los primeros contagiados, hemos tenido casi, bueno, que, digamos, tenemos que cerrar algunos aeroparques, casi cerrarlos, digamos, en algún momento porque no tenemos personal disponible, eso nos pasó en Ushuaia, nos pasó en Bariloche, así que estamos, digamos, somos muy conscientes de la necesidad de sostener esos protocolos y nos ocupamos de hacerlo en los lugares en donde tenemos atribuciones, después hay, dentro del avión ya nosotros no somos autoridad dentro del avión. Bueno, a ver, ministra, queda la última pregunta, hay muchas preguntas, pero bueno, se nos va el tiempo, está Rocío en Salta que te quiere preguntar. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Bueno, mi pregunta va más por el lado de los jóvenes y la constante demonización que se está haciendo ahora que los casos volvieron a subir. Quería saber qué es lo que opina usted con respecto a eso porque hay veces que se lo muestran como si fuéramos los únicos responsables de estos casos en esta pandemia y bueno, saber cuál es su opinión, si está de acuerdo o qué es lo que usted cree. No, no, yo creo que es cierto, creo que no son los jóvenes el problema, creo que hay una tendencia a estigmatizarlos. Sabemos, por eso el decreto tiene muchos elementos, uno de ellos es la previsión de las reuniones sociales porque si bien muchas veces se ha visibilizado la reunión de jóvenes en lugares públicos porque es posible visibilizarla porque están en un espacio público eso digamos me parece que ha invisibilizado toda una serie de micro reuniones que se hacen en espacios privados que pueden hacer los adultos porque tienen sus casas y tienen sus jardines y tienen digamos una potestad sobre su propia propiedad que los jóvenes muchas veces no tienen. Sí, de hecho acá cubrimos antes de ayer la nota de una enfermera que se topó con una fiesta autorizada por un municipio en Entre Ríos que era de adultos mayores de 60 años había más de 400 personas en un espacio cerrado y encima con autorización municipal una vergüenza. Los jóvenes hacen uso del espacio público porque las casas son de sus padres y la gestión de las casas la hacen los padres que son mayores de las casas entonces esas reuniones no se ven el Estado sabe que se hacen por eso ahora están prohibidas esas reuniones sociales entonces yo creo que no son los jóvenes somos todos lo que sí me parece son todos lo que sí lo que sí me parece es que los jóvenes los y las jóvenes por supuesto tienen una en general una salud que no tienen los grandes entonces también a veces puede ser que con esa bueno con esas 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 ganas de vivir que tienen la mayoría de los jóvenes y de disfrutar y de saber que bueno que tienen un cuerpo sano tal vez a veces no tienen tanto cuidado como las personas mayores que saben que el riesgo de vida es mayor entonces a los jóvenes hay que decirles que nosotros no los estigmatizamos pero que sepan que tienen por ahí doble responsabilidad precisamente por eso porque contagiándose no va a ser muy grave la enfermedad pero sí pueden contagiar a otros que quieren que son sus afectos y que por ahí sí tienen más riesgo entonces tal vez los jóvenes tienen que asumir una responsabilidad mayor en este caso que bueno que hay que transmitirles ustedes son también responsables de lo que le pasa a los adultos no están solos en el mundo bueno última última de verdad la hace José acá en el piso Sabina yo te quería preguntar ¿cómo le hacemos entender a los jóvenes trabajadores que salen a diario que se van a encontrar con la policía y con la fuerza represiva que tiene la policía que lamentablemente la conocemos por el historial de mala praxis muchas veces ¿cómo les hacemos entender digamos que esas medidas no son para perjudicarlos sino para protegerlos porque lo que yo veo es como un ensañamiento muy particular con la policía en general sobre todo en los jóvenes y esa es la pregunta que me hago ¿hay manera de explicar esto? bueno en principio los jóvenes no tienen que dejar que la policía los maltrate pero también tienen que la policía no tiene que maltratar a los jóvenes déjeme terminar los policías no tienen que dejar que perdón los jóvenes no tienen que dejar que las policías los maltraten ¿eso qué quiere decir? que en el diálogo en la interacción entre jóvenes jóvenes no son los jóvenes porque también hay muchos adultos que son bastante despreciativos ¿no? con las fuerzas de seguridad no tienen que dejar que los maltraten eso quiere decir que ante cualquier situación de abuso tienen que tratar de no escalar y denunciar si hay abuso hay que denunciar ese abuso por un lado por otro lado nosotros nosotros no tenemos que ocupar de las policías y de las fuerzas de seguridad para que el trato con cualquier persona sea joven o no sea joven sea respetuoso de bueno de su condición de ciudadano o de persona los jóvenes me parece que también los jóvenes y las personas quiero volver sobre el tema jóvenes creo que las personas en general frente a situaciones como estas en las que el Estado Nacional está imponiendo con la autoridad que tiene otra cotidianeidad distinta a la que quisiéramos tener y la está imponiendo porque así nos vamos a cuidar todos los jóvenes tienen que dejarse cuidar también dejarse cuidar y entender que el abordaje de un policía ante una situación como esta en primer término está orientada a eso a cuidarlos jóvenes adultos para no seguir cargando sobre los jóvenes el fondo del problema entonces digo ahí hay siempre una relación que se constituye de a dos pero las fuerzas de seguridad son funcionarios públicos que tienen más responsabilidad en su accionar que por supuesto los jóvenes entonces para pasar en limpio frente a los abusos lo más importante es que las personas no escalen no escalen y denuncien ¿sí? para no lamentar situaciones graves eso es lo más importante y sobre todo que confíen en que la intervención de la policía es una intervención debe ser una intervención a menos que se exceda una intervención que está orientada hacia la protección y el cuidado de esa persona y de todos nosotros ¿no? porque acá el problema con el virus es que es un virus solidario lamentablemente Ministra gracias por tomarse este tiempo sabemos que se tiene que ir como dijo Cata quedaron muchas preguntas pero bueno hemos tratado de entender un poco de qué se trata este DNU y este control por parte de la fuerza de seguridad sí muchísimas gracias por estar acá en Altavoz por favor muchas gracias a ustedes un saludo bueno